Esa niña que tiembla en mis brazos y que finge tener 20 años Esa niña que pide ternura, ansiedad, libertad y locura Esa niña que viene pegando, bocetadas de vida y encanto Esa niña que arrasa con todo, que no sabe vivir poco a poco Eres tú, 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 quien quiera que seas tú Tú, 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 si tú lo deseas Esa niña que tiembla en mis brazos y que finge tener 20 años Esa niña que escribe canciones, discoteca, guitarra y motores Esa niña que guarda muñecos y que interna el amor y el colegio Esa niña que me ha vuelto loco, que me tiene absorbido del todo Eres tú, 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 quien quiera que seas tú Tú, 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 si tú lo deseas, deseas, deseas Te quiero así, pequeña y agresiva con la vida Loca, perdida, perdida, perdida Esa niña que tiembla en mis brazos y que finge tener 20 años Esa niña que arrasa con todo, que no sabe vivir poco a poco Eres tú, 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 o tú, quien quiera que seas Tú, 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 si tú lo deseas, deseas, deseas Te quiero así, pequeña y agresiva con la vida Loca, perdida, perdida, perdida Te quiero así, pequeña y agresiva con la vida Loca, perdida, perdida, perdida Loca, perdida, 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 perdida Te quiero así, pequeña y agresiva con la vida Loca, perdida, 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 perdida Te quiero, sí Venga, ya recibo Con la vida